Me siento estafada, me siento que se burlaron de nosotros, siento que nuevamente el sistema juega con los pobres, juega con la gente de escasos recursos. Es verdad lo que dice Alicia. A ella la conocimos en el desaparecido campamento Génesis y luego con ella nos alegramos hasta la emoción cuando hubo que dejar el cacerío para trasladarse a los nuevos departamentos. Y es verdad también que lo ocurrido con las últimas lluvias en la nueva Villa Génesis tiene matices de escándalo, tanto por los 47 departamentos que sufrieron filtraciones como por la realidad y contexto que hay detrás de estas fallas y que tiene que ver con las malas construcciones para viviendas sociales que de un tiempo a esta parte se están haciendo aquí en San Antonio. Aquí los responsables que hagan bien su pega, si no es nada más que eso, una constructora que edifique casas que lo haga como corresponde, no se estén ahorrando material porque a la larga les va a salir más caro y perjudican siempre a las mismas personas porque siempre somos los mismos los que nos mojamos, siempre somos los mismos que tenemos que andar poniendo la cara, siempre somos los mismos que somos tachados de conflictivos o que andamos dando lástima. Nosotros no quisiéramos estar en esta situación pero las circunstancias nos llevan a lo mismo de siempre. La mañana después de la denuncia y cuando las filtraciones en estos departamentos ya era noticia nacional, los empleados públicos incumbentes salieron corriendo a ver lo que pasaba, se reunieron con los propietarios afectados proponiendo esto y aquello. La gente escuchó, como siempre escuchan los que buscan solución a sus problemas. A mí me indigna exactamente igual que a los vecinos de aquí de Villagenes y que esta situación esté ocurriendo. ¿Por qué? Porque nosotros vinimos a cortar la cinta, Juan. Nosotros vinimos con la ministra aquí y aquí prometimos casas dignas, que no es lo que está pasando hoy día. Dignidad y calidad de vida, si yo también estaba. Y no es lo que está pasando hoy día. Nosotros pagamos, el Estado de Chile con plata de todos los chilenos pagó para dar una solución a estos pobladores y hoy día esa solución no es la que corresponde. Por tanto vamos a tomar medidas y esas medidas las estamos estudiando ya. Ayer hablé personalmente con la ministra, hablé también con el Ceremio del mismo por el tema hasta muy tarde anoche. Y hoy día nos hemos venido aquí al lugar con los vecinos, con la empresa constructora y con el Servio. Va a haber una doble fiscalización. Si apenas fueran dos o tres viviendas aproblemadas con la lluvia, uno podría comprender y hasta incluso justificar, pero no. Aquí en San Antonio además tenemos departamentos sociales abandonados en el cementerio, poblaciones enteras que hay que derrumbar porque están mal hechas y esto, un conjunto habitacional nuevo que no es capaz de soportar una lluvia normal para esta época del año. Por eso le preguntamos al gobernador, ¿hasta cuándo se hacen mal las cosas en San Antonio? Ayer nosotros estuvimos trabajando, muchos nos mojamos trabajando, en fin. Pero ellos que hoy día recibieron casas dignas no tenían por qué pasar por esto. Por eso hoy día vamos a buscar doble filtro de fiscalización, es decir, un profesional de la empresa va a estar sobre los maestros que van a revisar cada una de las casas, sobre eso va a estar el Servio a través de un hito fiscalizador que va a estar encima y por cierto la gobernación provincial. Nosotros no nos vamos a quedar tranquilos, Juan, y de esto hay que ser súper claro hasta que esas casas no queden como tienen que haber quedado. 100% habitables para la gente y sin esto de inconveniente. Esa es la respuesta oficial y con ella nos tenemos que quedar, aunque no necesariamente conformar. Como en todos los otros casos, el argumento de la autoridad de Turuno siempre tiene que ver con la reacción y nadie, absolutamente nadie, quiere detenerse a analizar los procesos que fallaron, las fiscalizaciones que no se hicieron y los millones tirados a la basura por pura ineptitud o desidia. Y lo peor de todo es que esto, lamentamos decirlo, en San Antonio se ha hecho costumbre.